Llegamos a Palogacho señores, esta es la casa de los abuelos, la casa grande se le llaman Les voy a mostrar este árbol que es un árbol de guanábanas Esta es una guanábana chiquita, ahí tiene más guanábanas Dicen que la hoja de guanábana en té es buena para alcanzar Dicen, eh, si, ahí hay una guanábana más grande Ahorita de la noche se van a escuchar muchos animalitos Este es un árbol de aguacates, está enorme No es cierto, es que están pegados Este es un árbol diferente, miren este Este es un árbol diferente y este árbol es un árbol de aguacates A ver si se alcanzan a ver los aguacates, mira Sí, ahí hay aguacates Y aquí abajito, ahí hay aguacates Este es un árbol de aguacates Y no me gusta, no me gusta ese iPhone, eh Porque no puedo poner el video en pausa Árbol de limón Este es papaya Esta es papaya, esta ya unos días más y ya está buena Estas son las matas de plátano Matas de plátano No me gustas, no me gustas iPhone Allá están los plátanos, miren Allá está un racimo de plátano Sí Entonces lo que les decía La mata de plátanos cuando cortas un racimo Acá viene dando otro hijo Otro hijo, otra mata Esta ya dio Entonces la cortas Esta la cortas Y estos hijos crecen Y vuelven a dar a plátanos Y allá está el racimo de plátanos Plátano macho Y aquí las gallinas Pues miren, no batallan En los árboles Este es un árbol de naranjas Y este es nanche Oh, mira Lore Hay nánches No es temporada de naranjas Pero este árbol de naranjas Todo el año da naranjas Qué bueno Allá es eso Lo primero Ayme Mi 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 Mi